Buenos días, hoy voy a enseñarles especialmente delicado a Leticia Lombardero como hacer unas magdalenas lo primero es que vamos a necesitar un molde para echar la pasta al final, la terminología que uso es propia, innovadora y totalmente auténtica mila, luego los materiales que vamos a emplear son azúcar, mantequilla, harina este poquito de azúcar se separa para espolvorear luego por encima esto que es de vainilla y la clara de huevos aparte vamos a necesitar una espátula, una vasija de estas y una cosa de estas que no sé cómo se llama bueno, ahora vamos a comenzar lo que vamos a hacer es poner la mantequilla un poquito en el microondas para que se derrita un poco mi pinche me va a ayudar en eso mientras está la mantequilla derritiendo en el microondas hemos encendido el horno previamente para que vaya tomando calor la temperatura ambiente sirve para que la mantequilla quede así pero como no teníamos sacada la mantequilla la hemos metido en el microondas y ahora lo que vamos a hacer es meterlo en el bol o vasija esta ahora vamos a meter el azúcar y lo vamos a remover empieza así como pueden observar soy una experta en el movimiento ahora vamos a integrar las claras de huevo poco a poco mientras seguimos removiendo no quiero decir lo que me parecen estas claras lo vamos a mezclar pero al final lo va a terminar mezclando la batidora ahora ponemos un poquito más y retiramos el cachavo fundamental la verdad es que está quedando bastante bien bien mezcladito no se nota los mocos del huevo no se ven bueno hemos cambiado de utensilio porque la verdad es que estaba quedando ya muy esponjosa y entonces no va a ser necesario el eléctrico tiene que quedar una masa esponjosa y bien integrada y con eso ya queda suficiente ahora vamos a tamizar la harina y para eso necesitamos un colador y vamos a ir integrándola esto lo vi yo en el congo con una artesanía mucho más bonita que el colador este el tamiz era mucho mejor y la palabra tamizar la aprendí ahí cuando tamizaban la harina de la manioca o mandioca bueno otra cosa hecha y vamos a mezclarlo vamos a seguir usando este porque nos va mejor se me olvidaba la levadura es importante si no esto no crece así que le vamos a echar una bolsita de levadura esta en concreto está hecha para magdalenas pero da igual cualquier levadura ya me fastidió la masa y ahora hay que volver a darle vueltas y una vez que lo tenemos todo mezclado y bien revuelto vamos a echarle la vainilla esto un poco al gusto o sea que una gotita de vainilla y es suficiente y es que yo soy una vocación tardía de la cocina bien ahora ya solo nos queda echarlo en en el envase este utensilio no me va bien vamos a usar una cuchara que es mucho más manejable para mí no los llevamos hasta arriba porque van a crecer en el fuego y algunas balas quedan más pequeñas porque hay menos pero así esas pequeñas se enguerdan menos y no pasa nada bueno ahora se le tiene que echar un poquito de azúcar espolvoreada encima para que queden magdalenas bueno y ahora al horno a 180 grados unos 25 minutos bueno y así es como han quedado que realmente muy feitas pero súper ricas súper ricas de verdad ya me he comido una y espectacular y espectacular y y y y y y y y y